Hoy es viernes 16 de julio del año 2021 Listo. ¿Cómo llama tu papá? Reinaldo Anatolio Oliveira Torres El mero nombre. ¿Está viva? No, fallecido ¿Cómo llama tu mamá? Emilia Huerta Lacho ¿Está viva? No ¿Tú con quién vives? Con mis hijos ¿Y cuántos son? Dos ¿Cómo se llaman? Álvaro y Elisa Álvaro y Elisa ¿Cuántos años tiene Álvaro? 22 ¿Y Elisa? ¿Cuántos tiene Elisa? 32 O sea que te demoraste 10 años entre Elisa y Álvaro Para volver a tener otro hijo Sí Sí ¿Y son hijos del mismo papá? No Son de distinto padre Listo ¿Y tú qué trabajas? ¿Qué haces? ¿Tú sí me escuchas? Sí Porque a veces te pregunto Y pareciera que no me escucharas Te pregunté ¿Qué trabajas? ¿Qué haces? No Sí le escucho doctor Este Doctor Trabajaba Ya me jubilé Ahora He abierto una lavandería Listo Tengo una lavandería Sí Mis primeros días de lavandería Doctor ¿Y tú sabías de eso? ¿Tú sabías de lavandería? Doctor Ese es mi sueño De la edad de 7 años ¿Y en qué te jubilaste? Yo trabajaba en una biblioteca 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 Sí porque es muy distinto Pasar de una biblioteca Bibliotecaria Libros A manejar máquinas De lavandería Sí Bueno Te pregunté Que si tú sabías De negocios Sabías de jabones De telas De prelavados Doctor Toda mi vida Toda mi vida Me encantó Lavar Sí A mucha gente Le ha gustado Toda la vida Ganarse la lotería Pero no todos Se la ganan Igual El hecho De que toda la vida Te guste lavar No quiere decir Que sepa De negocios De lavandería Sí No Que sucede Doctor Que mi mamá Cuando era Este Cuando yo era Muy pequeña Mi mamá Lavaba Este Para la calle Para la zona Para los vecinos Y este Para mí ha sido Una costumbre Me encanta Lavar Y como lavas En máquinas O a mano Con máquinas Ahora Ahora es con máquinas Con máquinas Doctor Sí ¿Y cuánto llevas Ya con el negocio? Recién Le digo Por eso He empezado El lunes 12 O sea Que todavía no sabes Bueno Y el capital Para Comenzar El negocio Y quién te ayuda El dinerito De mi Jubilación Que tenía Y cómo estás Haciendo la publicidad A este Volanteando Por Por mi distrito Y Y pongo Y tengo este Parantes En la puerta De mi casa ¿Sabes que La lavandería Es en la casa? Sí En mi casa Y ya te mandaron Alguna cosa A la barata No Sí 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 doctor Gracias Y para mí Es un regalo De Dios Tener una lavandería Porque Es un sueño Que yo Tuve Desde que tenía Siete años Sí Pero cuando tenía Siete años Le lavaba La ropita La muñeca No No Es un sueño Que Que yo tuve Es un sueño Que siempre acaricié Tener una lavandería Y Recién Se cristaliza Pues vamos a ver Ojalá termine De cristalizar Porque No te veo Experiencia En ese campo Experiencia En el manejo De dineros Experiencia En la administración Confiemos Que como le estás Poniendo tanto empeño La cosa funcione Sí Sí Bueno Ahora sí Que estar dispuesta A cambiar Y hoy Que estar dispuesta A cambiar ¿Qué esperas Lograr hoy? Ah Hoy día Doctor Espero lograr Doctor Yo soy Adicta A La Azúcar Los dulces Eres adicta A los dulces ¿Y qué quieres hacer? Sí Doctor Doctor Que me quite Esa 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 adicción Al azúcar Por favor Listo Listo ¿Qué más quieres Cambiar? Y por consecuencia Doctor Que soy Adicta al dulce Mi triglicéridos Están altos Mi colesterol También Y Tengo una mala La circulación Por la circulación Por el mismo Que como mucho dulce Por eso es la que Quisiera que me retire El El azúcar Esa adicción Que tengo Listo ¿Qué más? Ya Doctor Este Tengo un alto índice De dolor En especial Doctor Cuando me curan Los Los dientes Me tienen que poner Hasta Cuatro Cinco Doctor Y sigo Si Entiendo Eso Quiero que me ayude A bajar El índice Del dolor Listo Cuando me curan Los dientes Listo ¿Qué más? Si Demasiado ¿Qué más? Estás dispuesta A cambiar Hoy Este Inseguridad Si Doctor Soy insegura Nerviosa A consecuencia Pues este Tengo mala memoria Y mi autoestima baja ¿Se la subimos bien alto? Por supuesto Doctor Hasta el cielo Listo Vamos a subirla Hasta el cielo Hasta el cielo ¿Qué más? Tengo el El hombro Derecho Doloroso Doctor ¿Y qué te pasa En el hombro Derecho? ¿Qué te pasa? Este Cuando Cuando Este Exprimo mucho La ropa Este Hago mucho esfuerzo Doctor Me comienza a doler Me Me comienza A doler Ay ¿Por qué exprime la ropa Si usted tiene máquina? No No Doctor Yo tengo Máquinas Pero de todas maneras Hay cosas que hay que lavarlas Hay Hay manchas Manchas Este Difíciles Ajá Y para sacar las manchas difíciles Tienes que escurrir con fuerza Con tu hombro derecho No Con las manos Pero Trabaja mi hombro Utilizo líquidos De todas maneras Tengo que hacer un esfuerzo Listo Entonces Estamos hablando ya De algo mecánico De algo muscular ¿Qué más vas a cambiar O retirar? Ya Tengo el Tengo el Tengo el dedo Meñique De la mano derecha Dolorosa No sé por qué Me duele El dedo meñique Y no ha sido Donde el médico Sí Fui Donde el doctor Me dijo Que me saque una placa Nunca lo hice Es que Él tiene que mirar la placa Para poder ver Qué fue lo que pasó Si hay una fractura Pero hay que hacer Hacer caso al doctor No Fractura no es doctor ¿Cómo sabes que no es fractura? Porque lo movilizo Pues puede ser una fractura incipiente O un problema en la articulación ¿Y desde cuándo le duele? Ya hace unos 10 años Imagínate Y hace 10 años Que estabas haciendo Que te empezó a doler el dedo De la De la nada Me empezó el doler Listo Hace 10 años ¿Qué más? Ya Tengo miedo a la oscuridad Doctor Lo quitamos todo Lo dejo un poquito Doctor No Todito Doctor Listo Retirámoslo todito ¿Qué más? Todito Ah Doctor Este Cuando estoy en peligro Una voz me avisa Tengo una voz Una voz que me susurra al oído Y entonces cuando yo he contado eso Me dice No Puede ser Este ¿Qué son tus ideas? Puede ser esquizofrenia Yo agarro y le digo No Porque me avisa cuando Entran los rateros O me va a suceder algo Algo peligroso Me avisa En el oído Ah bueno Entonces ¿Qué hacemos ahí? ¿Quién es? ¿Quién me habla al oído? Listo ¿Quién me habla al oído? Eh Listo ¿Qué más? Ya Doctor Yo he querido vender mi casa dos veces ¿En cuánto me la vende? A ver si me la rebajas ¿Me la abarata? Y La dos veces No Doctor Yo he querido vender mi casa dos veces Hay una personita Yo supongo que es como una niña de Siete años Ocho años Y Me abraza En la noche Cuando estoy en mi cama Me abraza De la cintura Por eso digo que es pequeña Con sus manitos Me abraza Y me dice Si estamos bien aquí Si estamos bien aquí Son dos veces Doctor La dos veces Se me ha Este Me ha abrazado De la cintura Para abajo Por eso digo que es una pequeña Siento que son bracitos Y manitos Pequeñas ¿Y para qué la quieres vender? No O sea Cuando trabajaba Tenía posibilidades De irme a otro distrito Y Quería salirme De comas Pero Al escuchar eso Dije No Mejor me quedo Una sugerencia De una personita Pues no Le hice caso Listo ¿Qué te pasó Con los padres De tus hijos? Ah Este ¿Qué le digo? ¿Qué me digo? La verdad ¿Cómo se llama? El papá de mi hija El papá de mi hija Tenía una misión Siguió con su misión Tenía que irse a otro país Listo El papá de tu hija Vino Puso el espermatozoide Y se fue El papá de mi hija Nos conocimos Como cinco años Y lo Lo mandaron de misión A otro país Como Dos países más Dos países Sí El otro país Y ya no vuelve Listo Y el papá de tu hijo El papá de mi hijo Sí Él Siempre viene Él es casado Tiene su compromiso Mi hija Tuvo que ir En misión A otro país El papá de mi hijo Es casado Es casado Y tiene su compromiso Listo Ya ¿Quién se ha muerto Que te haya querido? Mi mamá Mi mamá Emilia Emilia Sí ¿Quién más? Este Mi papá Reinaldo Listo Mi abuelita Aurora Es la mamá ¿De quién? De mi mamá Listo ¿Qué más quieres cambiar hoy? Doctor Este Doctor Quisiera Que se repita Un Un evento Que dos Dos veces Tuve un Un evento Maravilloso No sé No sé Usted Me Era Pues Estás loca ¿Sabes ¿Sabes qué doctor? Yo he besado el cielo Dos veces ¿Has besado el cielo Dos veces? Dos veces ¿Lo ha besado? ¿Lo ha besado? Sí Ah pues es muy fácil El cielo lo tenemos aquí arriba Ya Ya Yo también lo acabo de besar dos veces ¿O a cuál cielo se refiere usted? Bueno Al Al que yo llamo cielo Eso ¿Qué es lo que tú llamas cielo para llorar? A ver A ver A lo mejor es algún Joven Bien parecido Bien apuesto Y te lo llamas cielo Y lo has besado dos veces No doctor Eso Es que llamas tu cielo para ello saber Fui a un Echar Eso A los dos violinistas Doctor Yo sentí que Como un tul muy delgadito Se desprendía de mí Sí Y yo Este Yo he sentido doctor Que yo subía con mis manos A los costados A besar el cielo Pero Es Es este Así En un En un En un En un En macrosegundos Subí Por supuesto que nadie se dio cuenta Estaba Listo Y la segunda vez fue cuando me Aventaron Era carnavales Me aventaron Doctor Por la espalda Me aventaron Este agua Yo este Volte a la derecha Porque sentí el agua Que caía Pues no Y yo no vi agua Yo vi perlas Y en ese momento También me he ido A besar el cielo Doctor Listo ¿Qué más? ¿O empezamos ya? Ya Y empezamos Bueno Entonces voy a hacer un corte en la grabación Y empezamos Hago una pausa para tomar café Cierra los ojos Que vamos a comenzar Con un ejercicio preparatorio Probatorio Probatorio De exploración Psicoemocional Muy sencillo Es un ejercicio de imaginación Pensamientos Recuerdos Recuerdos Y emociones Mientras cuento desde uno hasta cinco Piensa en ese momento de tu vida Niña o grande Tu mamá o tu papá Triste o con miedo Y al llegar a cinco Quiero que me digas Eso que elegiste Para imaginar o sentir Uno Dos Imagínalo Siéntelo Tres Si era de día o es de noche Cuatro ¿Con quién estabas? Cinco Con una amiga Estoy con mi amiga ¿Y qué están haciendo? Ella iba a cantar Y teníamos que esperar Su turno Y este Estamos en una mesa Y ella trajo Un par de tragos Para Para tomar Muy bien Esperemos a ver Cómo le va En el canto Ahora que salga Ahora que salga a cantar Tomas Ese trago Mientras tanto ¿Ya salga a cantar? No ¿Qué están esperando? ¿Cómo se llama tu amiga? Rosana Molina Quiero hablar con ella Permítele que se exprese A través de tu mente Voy a contar De una a tres Y cambias Uno Dos Tres Cambias Rosana ¿Qué es lo que vas a cantar? ¿Qué te gusta cantar? Música Criolla Ajá Y estás vestida también Con ropa Criolla Para salir A cantar Sí Estoy con 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 Un polito Ajá Y un Y un pantalón blanco Ah, qué lindo ¿Y estás contenta? Sí Porque hay muchos extranjeros Ajá ¿Y tu amiga Irene También canta o ella no? Y es Y es Es muy cotizado Es No Ella no canta Tu amiga no canta Simplemente te acompañó Sí Porque Este Iba a salir Muy de noche Ah, bueno Pues esperemos A ver Ya tienes Por lo menos Quien te aplauda Ahora que cantes Y ya casi sales a cantar Rosana ¿O todavía no? No No tomen mucho licor Rosana Porque entonces Te afecta la voz No Debo esperar Mi turno Yo pienso que es lo mejor Espera tu turno Y no tomes licor Estoy nerviosa Por eso Tomo licor Ah, pero no tomes mucho Tomo esta bebida Sí Sí Solamente He pedido Un par de Un par de copas Eso Nada más Que te caliente la garganta Pero no tomes más que eso Sí Y tranquilízate Que tú cantas bien Sí Me encanta cantar Pero Lo negativo Es que mi voz Es muy bajita Ah, pero para eso Están los micrófonos Rosana Para eso están Los amplificadores En círculos cerrados Sí O sea, suena bien Música Eso A ver, Rosana Canta un poquito Yo Escucho cómo es Esa música De ustedes Algo de lo que Vas a cantar ahora De Chabuca Granda Hágale Me gusta Canta un poquito Mientras yo tomo café Que le canto Sí Para yo escuchar Un poquito aquí Rosana Mientras tomo café Y así tú también Te vas entonando Para cuando te toque Salir a cantar Déjame que te cuente Limeña Ay, deja que Te Vas bien, vas bien Vamos, síguele cantando A esa limeña Oye, Rosana Te vas a hacer una pregunta ¿Tu amiga Irene Es fea o es linda? Linda Ah, y ella lo sabe No Pues díselo Díselo para que ella También se alegre Irene Eres linda Muy linda Eso Y es inteligente también Sí, inteligente Entonces también díselo Necesitamos subirle la autoestima Bien alto A tu amiga Irene 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 Eres muy linda Inteligente Ajá Oye, Rosana Se me ocurre algo ¿No has cantado O intentado cantar Alguna vez en dueto A dúo Con Irene? No Pues ensayen Pues ensayen A lo mejor Irene También tiene buena voz De repente sí Yo pienso que sí Nunca hemos intentado Jamás Jamás Y además de ser Muy bonita Muy inteligente Ella es franca Le gusta Compartir Ajá Y es enamorada O no Pasame ese chisme Rosana No le entendí Yo no sé Cómo dicen ustedes Allá en Perú No le entendí Que si tiene enamorados Que si es enamorada A tu amiga Irene ¿Sí me escuchaste, Rosana? No No tiene Ah, no tiene Porque Bonita Inteligente Entreportado Le escucho Ah Voy a repetir, Rosana Siendo bonita Siendo inteligente ¿Puede tener enamorados? ¿Sí me escuchaste? Sí Sí puede tener enamorados Pero La veo muy Me la veo tranquila Muy tranquila Ah, bueno O sea Bueno Oye Rosana No es enamoradiza Ah, no es enamoradiza Tú que conoces a tu amiga Irene ¿Qué consejo le quieres dar hoy? Que no sea tímida Tranquila que yo me encargo de eso Yo ahora le quito la timidez Yo ahora le quito la timidez ¿Qué otro consejo le das? Ah Que se siga arreglando como últimamente lo está haciendo Eso Ahí sí estamos de acuerdo Que se pinte Que se pinte Que se alice el cabello Que se le ve muy bien Ah, listo, listo Estamos de acuerdo, Rosana ¿Qué otro consejo le das? ¿Sí me escuchaste, Rosana? Rosana Rosana ¿Qué otro consejo le das? Parece que la hace Falló internet en el minuto treinta y seis Vamos a volver a llamar O se le descargó el celular Ahí está ¿Aló? Parece que la conexión Está mala A ver Volvamos a llamar otra vez Aló Fue que falló la señal de internet Ya, doctor Listo Listo Entonces Baja un poquito la cámara O sube otra almohada Para que quedes mejor Listo Así ya queda bien Déjalo así Bueno, entonces Ya Cierra los ojos Y continuamos Y continuamos Otra vez allí Donde estabas Con Rosana Que está esperando El turno Para cantar Entonces Rosana Yo te estaba preguntando Por Irene Y tú me dices Que es linda Y que es inteligente Y que es franca Sí ¿Qué otras cualidades Tiene tu amiga Irene? ¿Es buena amiga? Entonces Díselo Necesitamos Subirle bien alto La autoestima A tu amiga Pero bien alto Que tu amiga Se quiera Que tu amiga Se acepte Que tu amiga Reconozca Que es linda Que es inteligente Irene Eres linda Inteligente Muy bondadosa Ajá También Oye Rosana Estábamos hablando Hace un momento De ver la posibilidad De cantar a dúo A dueto Con Irene Imagínense Las dos Amigas bonitas Inteligentes Y cantantes Hacemos un ensayo A ver como nos va Rosana Cantando esa canción De Chabuca Probemos Esa canción De Chabuca Está bien Sí Listo Entonces Mientras yo tomo café Ensayen A dueto A dúo A la canción De Chabuca Déjame que te cuente Limeña Ay deja que te cuente Morena Mis pensamientos Muy bien Muy bien Van a triunfar Las dos Vayan pensando Ya en un nombre Para el dueto ¿Qué nombre Le quieren poner Al dueto? Se me ocurre Un nombre A ver si te gusta Las lavanderas No Ese no te gusta Rosana Pero a Irene Si le gusta ¿O qué otro nombre Se te ocurre? Las limeñas del sol ¿Te gusta? Las hijas del sol Las hijas de Inti No le escuché Que si te gusta Las hijas de Inti Las hijas del sol Exacto Puede ser Puede ser Imagínate Cuando ya anuncian Por el micrófono Ahora sales a cantar Las hijas del sol ¿Y qué otra canción Ya Ok ¿Qué otra canción Rosana Quieres ensayar Para ese futuro dueto De las hijas del sol? ¿Qué otra canción Se te ocurre? ¿Qué otra canción Y me llamo Perú Listo Hágale pues Esa me gusta Porque es típica Y tiene que ver Con el Perú Canten Irene no quiere Irene Bueno Ahí poco a poco La vamos convenciendo Rosana Yo te estaba también Pidiendo consejos Para Irene ¿Qué otro consejo Le das? Vuelvo y te repito ¿Qué otro consejo Le das a Irene? Que llegue temprano A trabajar Y es que llega tarde Pásame ese chisme Rosana Sí Que llegue temprano Y de temprano Porque este No tiene que reemplazar Y por ahí Estaban murmurando Sus compañeros ¿No? Ah, esta picarona No me había contado Que llega tarde Y es que Y es que Hay Compañeros Adulones Que falta que sea Un minuto Tarde O dos minutos Son este Ahí mismo se van a quejar Y la jefa es explosiva Claro Pero es que Es con razón Ella cuenta Con los empleados A tiempo Y algunos Llegan tarde Déjame un momento Y hablo con Irene Irene Rosana me está contando Que tú a veces Llegas tardecito Al trabajo ¿Eso es cierto? ¿Y por qué llegas tarde? Contame ¿Será que vive lejos? Ah, es que Pues eso quiere decir Que madrugas un poquito más Para llegar a tiempo Bueno, Rosana ¿Qué otro consejo Le das a tu amiga Linda e inteligente? Que trabaje más rápido No, tampoco No se trata tampoco De trabajar así como Como un Huracán No Lo importante es hacer Las cosas bien hechas Sí Es que ella Es que ella Ella atendía A los alumnos Sí Sí Ella atendía Con los alumnos En biblioteca Y El alumno Ahí es muy exigente El alumno Ajá Sí 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 Yo pago Mi plata Y me tiene que atender Porque pago mi plata Eso Algunos alumnos Son así Humillantes Las cosas Rápidas Maleducados Y entonces Irene ¿Cómo los atiende? Sí ¿Los atiende bien? Muy engreídos Muy engreídos Muy engreídos Sí, algunos son Algunos son muy engreídos Y cómo los atiende Irene Sí, bien Les tiene paciencia A eso es lo importante Tenerle paciencia A esos maleducados Sí Porque Hay otros Hay otros Que dicen No, no hay el libro Y No hay pues No hay pues No hay pues No hay libro Y el alumno se va Sin su libro Todo es orientado Ah, pero Oye, Rosana Ella sí Les tiene paciencia Ella sí Les tiene paciencia Les atiende bien Ciertos alumnos Ya le tienen cariño Oye, Rosana Pero Si no está el libro Está internet Y aún en internet Encuentra Lo que necesite Pues que En la biblioteca No tienen internet No la escuché muy bien Yo te decía Que ya con internet Ya no hace tanta falta El libro Porque en internet Se consigue Lo que uno quiera Oh, sí, sí Sí, eso sí Pero Este Ella trabajó 34 años En la Universidad Ajá Y más antes No había internet Tienes toda Tienes toda la razón Más antes No había internet No había internet Y a veces Son libros únicos Sí Y este Se prestaba Para copias Pero Como son Hijos engreídos Se llevaban Por más tiempo No esperaban Digamos De reglamento De una hora Dos horas Las copias Ajá Bueno Rosana Me voy a despedir Porque voy a ir a hablar Con Emilia La mamá de Irene Entonces Rosana Me despido Y espero que te vaya Muy bien ahora En el canto Porque voy a hablar Con Emilia Emilia Te saludo Y te hago dos preguntas Hola Hola Emilia ¿Cómo estás? Bien Muy bien Oye Emilia Te voy a hacer dos preguntas Que acostumbro Mejor que en la tierra Ah no Es que eso sí se sabe Que estás mejor allá Oye Emilia Te voy a hacer dos preguntas Que acostumbro ¿Tu hija Irene ¿Es fea o es linda? Linda Pues dígaselo Dígaselo Hija Eres linda Corazón de oro ¿La quieres abrazar? ¿Le quieres dar un abrazo Psicoespiritual Bien poderoso De oso cariño Ana No le des uno Dale cinco abrazos Cinco Bien cariñosos Poderosos De oso Meloso Entonces abraza a tu hija Mientras yo tomo café Irene abraza a tu mamá Cinco abrazos Cinco abrazos Emilia Tú conoces a tu hija Mucho más que yo La engendraste Le diste tu pecho La viste crecer Es bonita Es bonita Es inteligente ¿Qué consejo Le das hoy a tu hija? Que siga adelante Que su sueño Es el regalo del cielo Ella soñó tener una lavandería Para tener a su padre cerca Pero no pudo Ella siempre quiso su lavandería Soñó con su lavandería Dos años Después de 59 años Se cristaliza Sigue adelante Sigue adelante Hija Que esto viene del cielo Ahora Emilia Te voy a pedir un favor Tu hija quiere Rechazar a partir de hoy Los dulces Quiere Cogerle Repugnancia A los dulces Empalagamiento Quiere que a partir de hoy Eso no le sepa bien Dale gusto Tú le engendraste Tú le hiciste Tú sabes cómo cambiarle eso Que a partir de hoy Cuando sientes el olor dulce O tome ese sabor dulce Sienta repugnancia Ah, ya no me gusta Ya estoy hastiada Ya no quiero Entonces dale gusto a tu hija Ya, hija A partir de hoy No al dulce Siempre te hablé Te dije Pero Desde hoy día No vas a comer dulce No vas a comer dulce Tienes mucha Mucha azucaría en tu cuerpo Entonces, ayúdale Haciendo que el dulce Ya le dé Repugnancia Fastidio Empalagamiento Como si el organismo Ya rechazara ese dulce Ah, no quiero Ya no me provoca Tú sabes cómo hacerlo Porque es tuya Sí Cámbiala Sí Yo le voy a ayudar Mucho Mucho Porque es A mis hijos Muchos los quise Demasiado Quise a mis hijos Listo Entonces dale gusto a tu hija Y a partir de hoy No al dulce Ya Desde ahora iré Dulce no No va El dulce ya no va contigo Es Muy dulcera Yo siempre te anticipé Te dije No comas dulce Pero esto ha seguido Desde ahora hijita Te quito el dulce de la boca Listo Muy bien Maravilloso Ahora Emilia Mejorale Los índices de colesterol A tu hija Y Mejorale Si puedes La circulación Aplícale El bálsamo Mágico Sanador Con ese bálsamo Maravilloso Embalsama Bien a tu hija Que quede Más embalsamada Que hija Egipcia Que quede Más embalsamada Que las vírgenes Del sol Embalsámala Por todas partes Aplícale Ese bálsamo Mágico Sanador Bien a tu hija ¿Listo? Ahora, Emilia, tu hija Irene quiere rebajar, reducir el índice de dolor Porque quiere ir al odontólogo, a la dentistería Y ahora sí que le trabajen con tranquilidad Curándole los dientes Entonces, dale gusto a tu hija Y reducele bastante Irene, te retiro el dolor Listo, no, pero tampoco Te voy a reducir el dolor No, tampoco del todo, Emilia ya necesita un poquitico de dolor, un poquitico No se lo retires todo Ya, un poco de dolor te retiro, hija, porque sí, debes curarte tus dientes Y yo sé que esa es una traba para ti Y yo quiero verte sonreír con tus dientes naturales Eso, entonces que a partir de hoy cuando vaya al odontólogo, a la dentistería, al sanadientes Que ya antes hasta les saque gusto Sienta una sensación agradable cuando le están trabajando Eso, entonces, Emilia espera que vamos a hacer un simulacro A ver cómo le va Irene, vamos a hacer un simulacro de dentistería, de odontología A ver cómo te va con el nuevo índice que te puso tu mamá Imagina que está sentada en la silla del doctor Abres la boca El doctor se examina y va a comenzar a trabajar Mientras el doctor te trabaja ahí los dientes Curándote, yo voy a tomar café Y mientras el doctor te trabaja los dientes Tú imagina algún paisaje bien bonito Puede ser una playa al mediodía Gaviotas Inti, el sol allá arriba Y estás feliz Ahora que el doctor te está trabajando la dentadura Yo quiero hablar con el doctor mientras tanto Doctor, ¿qué opina usted de esta paciente? ¿Cómo le parece? Esta paciente era dolorosa Muy dolorosa Hoy día se ha portado bien No, pues hoy en día, mire qué valentía la que tiene Antes ya hasta le gusta que usted le trabaje Y se va a sentir feliz ya con esos dientes curados, sanados Sí Con esa nueva sonrisa que usted le va a colocar Sí, doctor Bueno, qué buen método, doctor, de ayudar a las personas Sí, sí, sí Ayude a más Sí, pero es que aquí fue doña Emilia la que nos ayudó La mamá de Irene Qué bien, doctor Qué bien, doctor Muy bien Bueno, doctor, me despido Veo que ya le quedaron muy bien esos dientes a Irene Toda una valiente Toda una hija del sol Emilia Lo hiciste muy bien Vamos al punto siguiente Tu hija quiere tener a partir de hoy mucha seguridad, mucha confianza Cero nervios Dale gusta tuya Cero nervios Mucha seguridad, mucha confianza Te doy, Irene Confianza Seguridad En cada paso que des Muy bien Amarte bastante Sigue amando a tus hijos Muy bien Punto siguiente, Emilia Tu hija tenía un dolor en el hombro derecho ¿Se lo quitas todo o le dejas un poquito de recuerdo? Todo Entonces retíraselo todo Aplícale ese bálsamo mágico sanador A Emilia Muy bien A Emilia le gusta hacer las cosas bien Desde siempre Listo Derecha Honrada Y si hay que curar algo Se cura Y de todo De raíz sacó ese dolor Listo Y nunca más hija te va a doler Aplauso Listo Punto siguiente Me dolía el dedo meñique de la mano derecha ¿Le aplicas también el bálsamo? Por supuesto Embalsamale ese dedo Es mi hija Sí Embalsamó a su dedo y todo Todo ella Embalsámala todo Nada Sí Sí Bueno tu hija tenía temor a la oscuridad ¿Se lo retiras? Sí Todo completo Total Fuera Sí Un miedo tonto No No hay nada En la oscuridad no hay nada A mí me gustaba Andar en la oscuridad Eso Normal No sé por qué me salió esta hija miedo ¿Eras tú? Parece que falló otra vez la señal de internet Se ve la imagen muy congelada Bueno ya descongeló Emilia te repito Tu hija quiere saber quién le hablaba al oído Y le advertía de los peligros ¿Eras tú? No 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 eras tú No ¿Quién le hablaba? Ella tiene su ángel Ah listo Poderoso Entonces explícaselo a tu hija para que ella esté tranquila Este ángel Tú tienes un ángel muy poderoso No sé de dónde viene ese ángel Pero ese ángel es grande Inmenso Inmenso Desde que naciste Te cuide hija Listo Y hasta que te vaya este mundo te va a cuidar Bueno No tengas miedo a nadie A nadie A nadie Ni a nada hija Porque este ángel Antes que te hagan algo Ese ángel Se pone Delante de ti Bueno Emilia No ¿Por qué el miedo? Eso Retíraselo todo Completo Total Emilia Último punto Ya con esto terminamos Tu hija Ya Muy bien No, no Pero espere que me falta un punto Espere No nos despidamos todavía Ay Tu hija Quiere Tu hija quiere besar otra vez el cielo ¿Le das ese regalo? Sí Bueno Entonces mientras yo tomo café Lleva a tu hija a besar el cielo Ves el cielo otra vez Que lo necesitas Pero eso es ¿Cómo haces, Irene? ¿Estás feliz? ¿Cómo vas? No puedo besar el cielo. Es de un momento a otro. No es el momento que yo, este, que yo escoja. Exacto. No es el momento cuando yo lo escoja. No es el momento que yo escoja. Bueno. No, es una cosa fortuita. Puede ser de acá un año, dos años, diez años. Listo. Pero ya con eso tu hija queda tranquila. Que no es cuando uno escoja. Bueno, Emilia, ¿llegó el momento de despedirnos? Llegó el momento de despertar a tu hija. ¿Te encargas tú de despertar a tu hija bien feliz, bien contenta, bien alegre, con esa autoestima bien, bien alta? ¿Sí o yes? Sí, yo la invierto a mi hija, hijita. Te lo prometí. Estoy parada en la puerta de la casa. Nadie va a entrar a robarte. No tengas miedo. Yo los voto. Nadie va a entrar a robarte, Irene. Te acordarás de mí. Ningún ratero ingresará. A todas las casas robarán menos a tu casa. Yo estoy acá. Ese ángel gigante siempre te guarda. Ese también va a estar ahí. A todos robarán menos a ti, hija mía. Darlo por sentado. Te amo mucho, hija. Saludos a tu sermón. Que desde ahí ya los sigo viendo. Que se sigan portando bien. Hija, ahora te despiertas feliz. Porque sabes que yo estoy contigo. Y tienes un ángel enorme. Enorme y bueno. Que es el que te previene de todo. Dios lo mandó para que te cuide. Y sigue con tus labores, hija. Te amo mucho. Hola. Bienvenida. ¿Cómo te sientes? Me duele el estómago. ¿Y quitamos ese dolor o lo dejamos? ¿O lo quitamos? No, doctor. Sí, cuando me emociono. Ah, cuando te emocionas. Me duele el estómago. O sea que estás muy emocionada. Sí, doctor. Usted está lejos. Yo estoy acá. Pero una emoción inmensa. Ah, bueno. O sea que es agradable la emoción. Por supuesto, una emoción inmensa. Que no tengo el gusto de tenerlo cerca, pero este medio nos acerca. A ver, ¿y qué haría conmigo donde yo estuviera conmigo, cuénteme. ¿Qué dice? Si yo estuviera cerca, ¿qué haría conmigo, cuénteme? Ay, no sé, doctor. Le acaricio a sus manos. Le acaricio a sus manos. Le agradezco a usted para ayudar a muchas personas. Bueno, entonces... A muchas personas. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las felices. ¿Permites compartir esta experiencia con otras personas felices? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Entonces, ¿qué le quiere...? Usted tiene un ángel muy bueno, doctora. ¿Qué le quiere decir hoy a esas personas felices? A esas personas felices... Sí, que se cuiden. O sea, usted nos da una mano y nosotros tenemos que dar la otra mano para seguirnos cuidando. Oye, ¿le quieres cantar alguna cosita a esas personas felices? Algo de Chabuca. Y ya con eso nos despedimos. No, yo no sé muy bien de Chabuca. Yo no sé canciones de Chabuca. Ah, no sabes canciones de Chabuca. Tengo mala voz. Entonces, ¿alguna de Quiero a Perú? O esa canción que dice Limeña. Soy desentonado, doctor. Soy desentonado. Ay, qué problema hay. ¿Cómo se entonó el primero que estaba desentonado? El primero que estaba desentonado, no estaba entonado. Porque si estaba entonado, entonces no estaba desentonado. Bueno, ¿qué más le quiere decir hoy a esas personas? Que se sigan cuidando y que siempre vayan con la verdad delante. Ah, listo. Y últimamente, doctor, amo mucho a los perros. Que apoyen a las personas que rescatan perros. Listo. Bueno, entonces me despido para que seas bien feliz. Ya, doctor. Un abrazote a la distancia, doctor. Que Dios le bendiga. Y que vayan muchos ángeles cuidándolo siempre para que nos siga mejorando la salud a las demás personas. Listo. Adiós. Adiós, doctor. Un abrazote de comas. Un abrazote de comas.